Tiene nuestra chacarera Color de sol escarchado sobre las calles de tierra Con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja De los patios guitarrados de la noche alarborada Tiene color y armonía de los frutos campesinos Color de madre rezando por el hijo peregrino El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza que era la reina Nochecita santiagueña ardiente pura noche de plata La luna sobre del monte en lo brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada emborrachada de amores